No pido luces ni brillo, ni un asiento a tu lado Prefieres estar como un niño, a tus pies abrazado No tengo palabras, es suficiente la tuya Para sanarme el alma, y encontrarte en mi lucha Hoy callo mi voz, levanto el corazón, y mis manos pa' adorarte Quiero perderme en tu amor Déjame poner mi rostro en tu pecho Señor Y así poder oír los latidos de tu corazón Que me eleves al cielo, y me unas a ti Para siempre quedarme, quedarme así Amándote 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 De alivar las murallas Que me separan de ti Beber de tu agua Que me hace vivir Hoy detengo mi tren Porque tengo sed De estar en tu presencia Y que transformes mi ser Déjame poner mi rostro en tu pecho Señor Y así poder oír Y así poder oír Los latidos de tu corazón Que me eleves al cielo, y me unas a ti Para siempre quedarme, quedarme así Amándote 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 De tu corazón Que me leves al cielo Y me unas a ti Para siempre quedarme Y tarde así Contemplarte y amar Ya los puedo pedir Descansar a tu lado Pues su gloria está aquí Déjame poner Mi rostro en tu pecho Señor Y así poder oír Los latidos de tu corazón Gracias por ver el video